Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un encuentro nacional por la defensa del agua y en contra del fracking se realizó en San Vicente de Chucurí. Un llamado que desde movimientos sociales expresan sus voces de protesta por el agua y por la vida. El llamado que estamos haciendo hoy aquí en el municipio de San Vicente de Chucurí es que no podemos traer a venir a este municipio a traer fracking ni explotaciones mineras cuando este municipio es despensa agropecuaria del país. Aquí es donde sale la mayor cantidad de alimentos para Bucaramanga y otros municipios del departamento de Santander. Es imposible que le vayan a meter fracking ni le vayan a meter minería a destruir el territorio que nos da la comida. En contra de explotaciones mineras y haciendo un llamado a la defensa del agua y de la vida se escucharon voces de líderes desde diferentes sitios de Colombia en donde también hizo presencia comunidad del Magdalena Medio. Son estos ecosistemas, estos climas de montaña, estas tierras ricas en minerales, en agua, en medio ambiente las que nos garantizan nuestra subsistencia. Esta es una despensa de todo el Magdalena Medio, Barranca Bermeja, se alimenta de lo que así que se cultiva y si llegara la minería, si llegara el fracking, si llegara la extracción mineroenergética a través del carbón necesariamente estas tierras se van a dañar y nosotros nos vamos a quedar sin agua y sin comida. San Vicente de Chucurí va a ser afectado grandemente por esta explotación donde se va a ver el tejido social y todas las otras afectaciones que ya tenemos con la explotación convencional entonces pues imaginémonos una no convencional con estos carácteres responsables de estas empresas y pues obviamente como ciudadanos para cumplirle a nuestro país y a las nuevas generaciones debemos estar aquí y es un deber estar apoyando la marcha. Protestas como estas seguirán realizándose en zonas del país en donde pretenden realizar explotaciones petroleras frente al fracking, defendiendo el agua y el medio ambiente.